Bien que tal gente, en este video les voy a enseñar otro tipo de mantenimiento que se le puede hacer a este tipo de emuladoras Tenemos los 4 tornillos acá, 1, 2, 3 y el cuarto Vamos a ir sacando los 4 Más de 2, 3 y el cuarto y 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 vamos a encontrar con esta parte no le vamos a a desarmar del todo lo único que vamos a hacer es con un pincel vamos a darle un toque de mantenimiento porque tampoco es para desarmarlo del todo vieron el mantenimiento medio por arriba como quien dice todo depende del uso que uno lo hace porque si volviste de cortar cerámico y todas esas cosas y miraste este procedimiento que suele continuar y 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 bastante bien, por así decirlo. No sabemos apaletear una pincereada nada más, pero no más que eso porque no está tan sucio. Así que bueno, el tema es el siguiente. Como verán, a ver, acá tenemos los carbones, como dije anteriormente. Acá tenemos un carbón y acá tenemos otro carbón. Como dije anteriormente, esto va a ingresar acá. A ver, sí. Esto va a ingresar acá y va a chocar los carbonos. Así que bien. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Es empujar un toque. Ahora que esto es más maña que otra cosa porque no hay un método por así. Bueno, hacerlo así, hacerlo así. Fíjense que yo lo que voy a hacer es. A ver, ahí. Esto va así. Acuérdense que va así. Cuando uno prende la máquina, queda a la izquierda queda este. Así que bueno. Nos giramos y vemos un carbón. Lo apretamos. Vemos otro carbón. Lo apretamos. Ahí ya lo encontramos con la parte del colector. Primero chocaba en el rodamiento o el rulemon, como quiera tomarlo, y ahora está chocando lo que es el colector. Hacemos el mismo procedimiento. Vamos a poner esto en el lleno más finito. Lo que hago es empujar. Vuelta. Empujar de un lado. Empujar del otro. A ver. No está entrando. A ver. Ahí está. Ahí empieza. Perfecto. Ahora, dato importante, para saber si no lastimamos ningún carbón, lo que vamos a hacer es armarlo. Ponemos nuevamente los cuatro tornillos. Y lo único que vamos a hacer es, así como está, lo conectamos. Hay que tener en cuenta nomás que esta parte queda descubierta. Así que lo que vamos a hacer es prender y ver si no larga mucha chispa. Y si es así, bueno, dejamos prender un toque hasta que se normalice. Si hay que se normalice, si no, bueno. Ahí les voy a mostrar otro procedimiento. Prendemos. Fue perfecto. Lo sintetizamos. Y lo volvemos a armarlo. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no. No, no. No, no. bien gente esto es todo por ahí, si les gustó el video se pueden suscribir, le pueden dar me gusta y lo pueden compartir el video y esta gente hasta mucho video, hasta el próximo video, muchas gracias.